muy buenas softophilas y softophilus gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de battlefield 1942 nos encontramos desarrollando la campaña del eje en la que ya hemos alcanzado la primera victoria en el capítulo anterior en la batalla de solomo estaba cerca de tu grupo ahora nos vamos al campo de batalla de gazala donde vamos a luchar con el eje para poder sobregar a las fuerzas británicas vamos a leer qué instrucciones nos indican este mapa las fuertes de romel se mueven raudas por el desierto se está haciendo con una serie de posiciones clave aunque los aliados siguen aferrando a tobruck es sólo cuestión de tiempo antes de que la ciudad estratégica caiga en manos de los africacores está claro que los aliados se están preparando para una ofensiva a gran escala por las líneas de gazala los informes de inteligencia indican que los mandos británicos están inseguros de las posiciones a lo largo de la del paso de al falla y el solo vale eso solo uno solo y romel está encantado de que piensen eso después le da al tiempo para montar un plan de aniquilación en el desierto el mando alemán ahora ordenado un ataque inmediato a las líneas de gazala uno de los objetivos principales de la batalla es alcanzar el punto llamado night bridge cuando se hayan hecho una posición las divisiones panzer tendrán vía libre hasta tobruck pronto berlín controlará las preciadas líneas de abastecimiento del desierto hasta oriente medio para que el objetivo siempre alemania cuando estaba avanzando era llegar hasta irán básicamente o irak y tomarlo para tomar los los abastecimientos petrolíferos e incluso bueno comirse con el ejército que estaba avanzando en rusia por el caucaso así que en fin sean los planes y ya veis cómo estaba nuestro objetivo principal radica radica en mantener al menos la mitad de los puestos avanzados si lo logramos los británicos se verán obligados a rendirse muy bien pues vamos allá vamos a ver cómo atacamos esa línea defensiva de los británicos pero están ahí se está aquí vale así podemos tomar algún punto importante vamos a poner este tanque vamos a hacer más rápidos de los de los de los rápidos ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ya que tenemos todos los puntos principales no sé si podemos llegar a otro punto de una forma sencilla, la verdad estamos aquí en la cima o sea, vamos por aquí y simplemente vamos a encontrarnos con las fuerzas titánicas esa es su zona de aparición principal mierda no 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 he extinguido bien jajaja es que aquí hay un campo... enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, qué cabrón! Me ha atacado a mí, ¿eh? ¡Vaya aviones además! Bueno, la batalla está prácticamente ganada, pero... Están aquí esos aviones... A ver si tenemos un coche o algo... ...lo que podamos movernos por aquí. Ah, tengo que ir andando, pues voy andando. No me voy a la otra. No me voy a la otra. Eso tomamos ese punto de ahí. Usted ya coge el avión, la verdad, ¿eh? Pero no sé si me va a dar tiempo si tengo que ir andando hasta el aeropuerto. Este mapa es inmenso, ¿eh? Es muy accidentado. Es muy accidentado. Mirad cuántos aviones, Dodo. Es que me merece la pena más... A ver si me atimo, porque realmente, o sea, está la cosa que... ...está bajando muy rápido... ...el... ...el número de aliados. Creo que no nos va a dar tiempo ni a despegar. Uy. Bueno, va, esto era así. Ya está, se acabó. Bueno, esta ha sido la batalla de Gazala. Sí. Así que, en fin, una rápida victoria total por parte del mando alemana. Nos ha costado mucho tomando los principales puntos del mapa. Hemos ganado rápidamente. Así que nos vemos en la siguiente. Gracias por ver esta batalla de Gazala con la campaña del eje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!